La sede del Comité Olímpico Español está siendo el escenario en el que se está desarrollando un seminario de gestión en tecnologías de la información y la comunicación dirigido a Comités Olímpicos Nacionales de Habla Hispana y Portuguesa auspiciado por el Comité Olímpico Internacional a través de Solidaridad Olímpica. Alejandro Blanco ha sido el encargado de dar la bienvenida a los presentes, mientras el secretario general del COE, Víctor Sánchez, ha destacado la importancia de este seminario sectorial. El Comité Olímpico Internacional está representado por Catherine Laville, Project Manager, Nuria Puig, responsable de Relaciones Exteriores y Programas Académicos del Centro de Estudios, y María Bogner, responsable del Centro de Estudios Olímpicos. El objetivo es detectar las necesidades tecnológicas de los Comités Olímpicos Nacionales, proponer soluciones que ayuden a superar las carencias detectadas y establecer las vías que permitan desarrollar esas soluciones para su posterior aplicación en el ámbito de la gestión del movimiento olímpico. Se trata de un proyecto de colaboración que Solidaridad Olímpica ha querido poner en marcha con el fin de dotar a aquellos Comités Olímpicos Nacionales de las herramientas tecnológicas más adecuadas en cada caso para su utilización en el día a día de su gestión informática. Ha sido una auténtica conmoción para todos, empezando por el Comité Olímpico Español, el grado de implicación y de satisfacción que tenemos todos por las aportaciones que estamos haciendo cada uno de los Comités Olímpicos a este excelente plan. El haber presentado un trabajo en conjunto, no las iniciativas de un Comité Olímpico individual y que todos los Comités Olímpicos puedan salir beneficiados de este trabajo conjunto, creo que abre un nuevo camino en el Comité Olímpico Internacional y que es una gran satisfacción para todos. Tanto en América como en Europa, Comités Olímpicos que están aquí, han trabajado mucho y bien el tema informático, pero creo que de esta reunión nos podemos beneficiar todos, es decir, nadie tiene la verdad absoluta, siempre hay algún Comité Olímpico que pueda aportar algo más y lo bueno de este sistema es que la globalidad imprima sobre la individualidad y creo que esa idea, el decir, vamos a presentar algo amplio, muy amplio, en el cual cada Comité Olímpico pueda coger una parte, creo que eso es lo más importante y es la auténtica validez de este Congreso. Me parece muy interesante lo que ha sucedido aquí en la tarde de hoy, yo creo que habemos 24 Comités Olímpicos con las mismas necesidades, con el mismo entusiasmo de tener nuestros Comités Olímpicos, nuestras federaciones un poco más organizadas, pocos Comités Olímpicos aquí sentados en la mesa tienen un sistema que realmente les funcione, así que mirando a futuro, mirando a un futuro inmediato, no estamos mirando a futuro a largo plazo, me parece muy interesante lo que estamos planteando y espero que al final de esta jornada ya tengamos un proyecto muy encaminado, que tanto Solidaridad Olímpica como el Comité Olímpico Internacional y también ACNO pueda aportar económicamente para poderlo llevar a cabo.